Ahora sube los pies. Eso, eso es. Empieza a bajar hacia atrás, tal cual. Busca el peso que te lleve, el ángulo que te da la... Sigue hacia atrás, sigue hacia atrás. Sigue bajando. Ya le voy a pedir a que te mantenga tirante la cuerda, cosa que te ha llegado en la cuerda. Antes de bajar, ¿ya? Mantén tú tirante ella y tú la vas a bajar. Ya, tirate para atrás, Román. Sigue más atrás. Sigue más atrás. Como que está súper tirante. Está muy bien, sigue para atrás. No mires para abajo, no mires para atrás. No mires para atrás, sigue bajando, sigue bajando. Está muy bien, sigue, sigue. Está muy bien, sigue así nada más, sigue. Sigue, ya. Aquí al borde del precipicio te llevas para atrás. Así nada más. Vienes atrás, más atrás, más atrás. Así, muy bien, muy bien. Empieza a bajar, los pies adelante, muy bien. Sigue bajando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tal cual, muy bien, excelente. Excelente, así es. Excelente, así es. Sienta adelante los pies, mira, sienta que usted viene adelante. Sienta adelante los pies. Sienta adelante, sigue bajando, sigue bajando. No puedes bajar, no puedes bajar, te lleves el piso. No puedes bajar, sigue bajando. Muy bien, excelente, muy bien. ¡No! ¿Qué pasó? Muy bien. Pero me tienen donde se quiere. Yo tampoco.